El día de hoy tenemos el gusto y para mí es un honor presentar a Néstor Gassiacanclini y a José Luis Paredes Pacho, que son colegas cuyo trabajo admiro profundamente. Y ellos nos van a platicar, van a tener una conversación que tiene que ver con pensar temas de urgencia para nuestro presente, pensando también en esta dimensión y en esta potencia crítica de los museos como herramientas de transformación social. Antes de cederles las palabras, los voy a presentar brevemente, creo que la mayoría de los que estamos aquí los conocemos. Néstor Gassiacanclini es doctor en filosofía, es profesor distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana y también ha sido profesor visitante en varias de las universidades más importantes alrededor del mundo. Creo que todos lo conocemos, nos ha formado mucho, a varias generaciones en el contexto latinoamericano, iberoamericano, en temas de cultura, cultura contemporánea, las aportaciones que ha tenido a la comprensión de las culturas híbridas, las redes culturales de jóvenes, fenómenos como la globalización y también varias articulaciones entre, digamos, antropología y estética. Creo que justamente va a ser muy interesante poner en resonancia todas estas investigaciones y teorías que ha generado Néstor Gassiacanclini, también con la práctica, digamos, institucional de José Luis Paredes Pacho. Bueno, solo me queda por decir que obviamente también Néstor tiene muchísimas obras, libros, artículos publicados, de hecho también ya incursionó en la ficción el año pasado con la publicación de la novela de Pistas Falsas. Entonces, bueno, para una, digamos, relación más detallada también hay información de su semblanza y de sus obras en la página del Museo Reimaginado que los invito a consultar. Pero bueno, como les decía, hay una cierta, digamos, sintonía también con la práctica institucional que ha desarrollado ya también a lo largo de, pues, ya varios años y en diferentes instituciones, José Luis Paredes Pacho, quien es director actualmente del Museo Universitario del Chopo. Él tiene una formación como historiador, pero también es maestro en Historia del Arte. Fue por mucho tiempo, varios años, director de la Casa del Lago. Reitero que actualmente es el director del Museo Universitario del Chopo. Y en estos dos lugares, digamos, que la programación que ha generado José Luis Paredes Pacho, en colaboración con sus equipos, ha logrado, digamos, revitalizar y dinamizar la vida de estas instituciones y también crear redes y comunidades culturales de jóvenes, que creo que es un modelo muy interesante también para platicar el día de hoy, sobre todo de prácticas culturales que usualmente no tienen cabida en los museos, entendidos de una manera tradicional. Y bueno, también José Luis Paredes también tiene, pues, una producción de artículos, de libros, creo que entre ellos, quizás yo destacaría el de Rock Mexicano, Sonidos de la Calle, una de sus obras, pero es una de tantas. De nuevo, los invito más bien a revisar de una manera más detallada esas publicaciones y esa relación, digamos, de su semblasa curricular en la página de Museo Reimaginado. Y bueno, pues, tengo el gusto ya de hacerles la palabra, sin más preámbulos, porque ya vamos un poco retrasados, y agradecerles su presencia, agradecerles desde luego a ustedes y, pues, ya, comencemos, ahora que ya van llegando. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Dejemos que se sienten, están llegando. Dos segundos para, esperaremos a que se sienten. Yo aprovecharé, Néstor, pues, gracias por la invitación a dialogar contigo. Américo también, este, y también porque, como ya muchos han dicho, ha sido una gran oportunidad para volver a Oaxaca y ver cómo ha cambiado esta ciudad. Yo quiero también decir que estoy muy agradecido al Museo Reimaginado, no solo por volver a participar, ya lo había hecho en una ocasión anterior en Buenos Aires, en otra de estas reuniones periódicas, sino porque esta me ha parecido particularmente estimulante, divertida, para, por lo menos, una mesa en la que estuve ayer, de acusaciones y defensas del turismo y los museos. En fin, hay un juego, me parece, junto con contenidos muy significativos. Entonces, aprovecho ahora para hacer este agradecimiento, que no lo hice la primera vez, porque como me daban cinco minutos, no me iba a gastar treinta segundos en agradecimiento. Néstor, estás por publicar un libro que se llama Ciudadanos sustituidos por algoritmos, algo así. Ciudadanos reemplazados por algoritmos. Te gustaría que empezáramos comentando una preocupación que compartimos, y yo creo que muchos de ustedes también compartirán esta reflexión en torno justamente a la gubernamentalidad actual, las posibilidades de ello y el papel de los algoritmos, digamos. Y el papel de los museos, ¿no? Y desde luego como entorno al papel de los museos. Empezamos hablando por el futuro y después vamos a llegar al presente. Ok. No, en realidad para responder a esta pregunta que hace Pacho hay que hablar un poco del presente, del pasado reciente y qué es lo que está sucediendo con los algoritmos, ¿no? Los museos han tenido que ver, como todos sabemos, desde su nacimiento con los estados que los crearon, el Louvre, el Británico, con la formación de colecciones, resultado de espoliaciones, de sustracciones de las colonias y hasta más recientemente, en el siglo XX, los museos nacionales como lugares de constitución, de ciudadanía, de formación junto a las escuelas, hasta que aparecieron los medios masivos. Los museos son más o menos en América Latina simultáneos con la radio, pero la televisión que ha sido más decisiva en la formación de imaginarios sociales y ciudadanía es posterior. Entonces, me parece significativo tratar de entender qué pasa con las nuevas formas de gubernamentalidad y de desciudadanización. Los gobiernos han pretendido durante los últimos tres siglos, más o menos, a partir de la Revolución Francesa y otros acontecimientos que fueron dando lugar a que el poder se transfiriera a los ciudadanos, al menos declarativamente, a que los ciudadanos intervengan en la organización de la sociedad. Esto siempre ha sido muy relativo y a mí me asombra aún hoy, como me asombraba desde joven, que apenas en la mitad del siglo XX, esa noción de ciudadanos empezó a incluir a las mujeres. En muchos países latinoamericanos, fue alrededor de los años 50, fines de los 40, principios de los 50, que las mujeres empezaron a votar. Creo que el primero en América Latina fue Uruguay en el año 27. Entonces nos parecía que los ciudadanos participaban, pero en realidad eran los hombres. En otra época había que tener propiedades para ser ciudadanos, etc. De manera que nunca hubo ciudadanos muy plenos. Y cuando empezaba a haber mayor posibilidad de participación universal, porque se decía el voto es un derecho universal, la ciudadanía empezó a ser modificada y en cierto modo sustraída como capacidad decisoria por los medios masivos de comunicación. Los medios abrieron posibilidades, por ejemplo, como lo explica Jesús Martín Barbero en su libro de los medios y las mediaciones, de que las regiones de un país distanciadas, apenas comunicadas a veces por el tren, y también, gracias a la radio, se volvieran parte de una misma nación, compartieran cuestiones nacionales y pudiera haber realmente una ciudadanía mexicana, argentina, chilena, etc. Pero los medios masivos, para decirlo brevemente, pasaron la escena política de las plazas a las pantallas. Alejaron a los políticos de la ciudadanía y a la ciudadanía de los políticos. Entonces, ahí hay una primera desposesión que a mí me interesó analizar en este libro al que hacía referencia Pacho, que va a aparecer en pocas semanas, se va a presentar el 7 de diciembre en la Feria del Libro de Guadalajara, y una novedad respecto de mis propios libros es que va a estar desde el comienzo en acceso gratuito, en Internet, en Creative Commons. Me da mucha intriga ver qué pasa con eso, pero creo que en diciembre, mediados, fines de diciembre, ya va a estar disponible. Y va a haber impresión en papel también. La casa editora se llama Calas, es un centro de estudios latinoamericanos, que se ha creado entre cuatro universidades alemanas y cuatro latinoamericanas, por México está la UDG, la Universidad de Costa Rica, la Universidad de San Martín de Buenos Aires y Flaxo Ecuador. Entonces, en esas instituciones seguro van a poder conseguir los libros en papel, quienes todavía lo prefieren. Bueno, en ese libro entonces empiezo viendo cómo la desciudadanización comenzó con esta sustracción de la capacidad decisoria de los ciudadanos y de la capacidad de informarse e interactuar con los políticos por la televisión. Y casi simultáneamente, y en buena medida gracias al poder espectacularizador de la televisión, por la revelación de todo lo que merecía de ya desacreditarse en los partidos políticos. Corrupción, arreglos ocultos, con empresas nacionales y transnacionales, todo esto que hoy se ha vuelto mucho más visible y estrepitoso. Pero, ¿qué ha cambiado en la actualidad con los recursos digitales, con las tecnologías más recientes? ¿Y qué papel juegan en esta nueva, o podrían jugar en esta situación los museos? Algunos sociólogos políticos o sociólogos de la comunicación dicen que hemos pasado de una gubernamentalidad estadística a una gubernamentalidad algorítmica. Vamos a explicar estos términos técnicos qué significa. Teníamos estadísticas a fin del siglo XX que se usaban cuando una empresa quería probar un producto y hacía encuestas, grupos focales, o quería saber qué había pasado con un producto semejante para tener información masiva. y también los museos lo usan. Si queremos hacer una exposición de Bacon en México, ahora hay una que está circulando por Europa, bueno, iremos a ver las encuestas que se hicieron en esos museos europeos o en Estados Unidos cuando se exhibió a Bacon, y a ver qué pasó. O si queremos meter productos no tradicionales en un museo, como el Boguin, o como espectáculos musicales de otro tipo, teatro, performance, etcétera, bueno, podemos ir a ver las encuestas que han hecho museos que han encargado especialmente con ese fin, o puede este museo, supongamos de un país latinoamericano, encargar una encuesta, bueno, qué opina si en el MOAC, en el Museo Tamayo, en el Museo Malva, se exhiben estas cosas no tradicionales, qué reacción puede haber. Son usos de la estadística de las encuestas, de los censos en muchos casos, para establecer perfiles de públicos, a quienes llegar, cómo hablar, qué se puede esperar, si va a haber escándalo o no, ir previendo un poco lo que va a pasar. Y se reúne esa información con un fin preciso, con una hipótesis de trabajo. La gubernal mentalidad algorítmica es la que tenemos cuando cada vez que usamos esto o en esta reunión nos están grabando y nos están capturando por streaming, etcétera, una información que pasa a la nube y que está disponible para algunos que tienen capacidad de acceder a eso. Es una información que se reúne mundialmente sin finalidades precisas. Se reúne, se reúne, se acumula y se pone a interactuar. Entonces, quienes pueden acceder, comprar esa información, porque los que la reúnen, Google, Amazon, Facebook, etcétera, la venden y nosotros se la hemos dado gratuitamente, hacen cada vez más ganancia vendiendo esta información que va a permitir que un partido político genere fenómenos como el famoso de Cambridge Analytica, estas intervenciones que ha habido en las elecciones en países del primer mundo, Estados Unidos, el Brexit, Colombia con la encuesta sobre la paz y así en la de Bolsonaro, donde ganó Bolsonaro, etcétera, etcétera. Hay otra forma de gobernar, entonces. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos desposeídos, cada vez más? ¿Qué pueden hacer las instituciones que manejan la información a través de investigaciones como los museos, las universidades, para crear una nueva situación de ciudadanía, re-ciudadanizar? ¿Qué significa que haría hoy poder volver a ser ciudadano? Ese me parece que es un desafío para todas las instituciones. Decíamos el otro día, estamos en una etapa en que las instituciones parecerían estar siendo reemplazadas por las aplicaciones. pero necesitamos todavía instituciones ¿para qué las necesitamos? Ese sería el planteamiento inicial. Bueno, yo creo que me gustaría también como complemento a este esquema que planteas o entorno que comentaras sobre los gafas, que digamos que es la contraparte de lo que estás planteando, esta expropiación de las prácticas internauticas que quizá en los 90 con todos estos movimientos englobados bajo la noción de cyberpunks que reivindicaban el empoderamiento que las redes sociales nos daban y como ahora y en ese entonces se reivindicaba incluso que las nuevas tecnologías iban a permitirnos liberarnos a los creadores de los mediadores corporativos en el campo musical del cual yo provendo. Por ejemplo, las disqueras, el movimiento de rock mexicano siempre fue menospreciado y marginado por las disqueras y a su vez la escena musical mexicana sobre todo en 71 a los 90 tuvo que ser subterránea porque los medios de comunicación que tú mencionas y los propios corporativos discográficos o la industria musical ignoraba y estigmatizaba el rock mexicano y en los 90 nosotros creíamos que las nuevas tecnologías nos iban a liberar de estos mediadores y iban a empoderar todos los movimientos autogestivos de los cuales proveníamos. Sin embargo, hoy en día estas prácticas e incluso la noción de prosumidor que era justamente visibilizar esta forma de que el consumidor o el usuario era también productor de significado y de contenidos están siendo apropiadas por las grandes corporativas Google, Amazon con implicaciones muy serias que me gustaría comentarás tú que profilizarás porque ya lo haces en tu libro, ¿no? El ejemplo de la música me parece extremadamente pertinente porque a mi manera de ver supongo que compartimos eso de todas las áreas de la cultura es la más dinámica la que cambia más rápido la que ofrece más alternativas y también la que ha sufrido desposesiones más radicales, ¿no? cambios muy acelerados no sé recuerdo por ejemplo el estudio de un autor brasileño un endomusicólogo Jorge de Carvalho que analizaba el caso de los músicos brasileños que en los 90 habían preferido 80, 90 habían preferido dar sus derechos a editoras brasileñas y no a Universal a las cuatro grandes mayors de la música transnacional pero después de esas mayors se compraron a las editoras locales y entonces Milton Nascimento para tocar sus músicas tenía que pedirle autorización a derecho que le diera sus derechos les cediera sus derechos a Universal ¿no? a su vez esas empresas también fueron cayendo y ya no sé por qué porcentaje andan hace unos años estaban en el 50% de lo que vendían en los 90 porque los discos desaparecieron o casi y vinieron entonces vino esta esperanza de se redistribuye el poder ahora el procomún los acervos musicales o de imágenes van a estar a disposición de todos los podemos usar más libremente los literarios y se hizo muchísimo y se sigue haciendo lo que falsamente se llama pirateo yo me niego a aplicarle la noción de pirateo a esto más bien creo que son descargas libres yo prefiero usar la noción de pirateo cuando hay un uso mafioso comercial de estas descargas para enriquecer a unos pocos pero aparecen nuevas concentraciones Spotify Youtube Netflix y los conflictos con los anteriores productores lo dejamos entrar a Netflix en el festival de Cannes tienen que exhibir la película en cine en salas para poder tener derecho a competir en un festival de cine es cine o no es cine si se da en salas en fin empiezan a aparecer preguntas que no teníamos y creo que a los museos les toca también porque en los museos muchos proyectan cine se proyectan videos con derechos distribuidos de manera muy desigual hay grandes dificultades de los productores de videos o de combinaciones de lenguajes música imagen texto performance para ser reconocidos en sus derechos entonces me parece que ahí hay una cuestión sobre la que yo casi no he visto pronunciamiento de los museos no existe pronunciamiento de los países latinoamericanos estamos sumamente rezagados en esto en la Unión Europea se están poniendo algunos diques a estas apropiaciones ilimitadas que hacen Google Facebook y o a las llamadas descargas libres a veces con un cierto sentido de de censura o de limitación de lo que podemos hacer los usuarios comunes y nos pueden cortar la conexión a internet en ciertos países como Francia y se está modificando todo el tiempo en el último año hubo una reglamentación única en el mundo que se ha hecho en la Unión Europea que obliga a todas las empresas que cuando piden datos personales tengan que lograr la firma de autorización y el aviso a los usuarios de que van a hacer con esos datos o si los van a vender tienen que decirles en Estados Unidos en América Latina nada pero nosotros ni siquiera participamos en el debate entonces hay un rezago en el sentido de nuestros estados de nuestros gobiernos que nos dejan absolutamente desprotegidos y dejan desprotegidas a instituciones como los museos se sigue peleando todavía si se puede usar ciertas imágenes de obras de artistas consagrados en la publicidad etcétera ya sabemos después del Fremendo Frida Kahlo y otros que esto el pirateo existe en altas esferas y no hay artista vivo ni muerto bien protegido pero recientemente y sobre todo desde que entró el nuevo gobierno en México o algunos otros gobiernos en otros países latinoamericanos empieza a plantearse con más intensidad qué pasa con los derechos de los artesanos de las artesanas si se pueden reproducir en Vogue si ha aparecido algunas imágenes en conferencias en presentaciones en esta misma reunión pero quienes hemos seguido lo que ha pasado en la discusión patrimonial en la UNESCO y en otras instituciones del centro sabemos que esto tiene 20 25 años de formar comisiones tipificar los derechos de distinto carácter sabemos que no sólo existe el derecho individual el autor de una novela es el propietario o el copyright el derecho de autor empresarial sino que hay derechos comunitarios lo hemos dicho muchas veces lo han dicho instituciones como la UNESCO han creado comisiones pero no ha habido efectividad en lograr legislaciones que realmente protejan y no alcanza con legislación esto que estamos presentando de la reconfiguración de las relaciones entre comunicación y poder en el mundo contemporáneo ponen en evidencia que hay que saber cómo intervenir en esta y saber incluso que no se puede hasta donde sabemos ahora intervenir plenamente para controlar y proteger enteramente los derechos tenemos más preguntas que soluciones y muchos derechos desamparados hay una enorme zona de desamparo entre los ciudadanos incluyendo a los creadores a los trabajadores en museos o en otras instituciones y estas cuatro gafas Google Facebook Amazon Apple que controlan la información mundial crean bibliotecas crean acervos de música de imágenes y qué tenemos para decir ante eso me parece apasionante el tema en buena medida porque son más las preguntas sin responder que las que nos permitirían diseñar políticas decir hay que ir por acá se necesita esta legislación y ya se resuelve no es mucho más complicado incluso en términos de gestión museal cuando muchas veces se apela a los modelos de los grandes museos en sus modelos de gestión que digitalizan sus acervos que los ponen a disposición del público en internet donde incluso el público puede hacer sus propias curadurías metodologías pues sí bastante apasionantes pero que en este contexto de lo que estamos hablando es preocupante que los museos que no contamos con esos recursos estemos pensándolo como un referente aspiracional al grado de que hay museos que recurren a Google para que les digitalicen sus colecciones digamos cosa que es ceder finalmente los derechos de propiedad de sus respectivas colecciones cuando al mismo tiempo estos grandes corporativos están echando mano de la economía de los afectos digamos si anteriormente incluso mencioné la escena de los 80 en México en la música donde el gran paradigma era la escasez el acceso a la información México un país con aranceles altos discurso nacionalista estigmatización de las culturas juveniles no teníamos nosotros acceso a las grabaciones actuales de música de rock o de otros géneros en el mundo y nuestro único acceso era la llamada piratería que tú ya cuestionaste y la economía informal o callejera hoy en día el contraste es otro el paradigma vendría a ser la abundancia y como ya no te cobran el acceso a la información en las plataformas sino es aparentemente gratuito ese acceso para hacer descargas sin embargo registran tus datos tus prácticas de usuario para hacer generar una publicidad dirigida por algoritmos lo que puede llamarse algunos han llamado la economía de los afectos pero esta noción me parece interesante porque yo creo que ahí es donde los museos con menos recursos no necesariamente pequeños el museo es un museo pequeño pero incluso los museos nacionales mexicanos pues carecen de los recursos necesarios para poder digitalizarlo todo y ponerlo a servicio en internet y yo creo que es una oportunidad muy grande que los museos pensemos en poder convocar presencialmente digamos justamente a los públicos y lo utilizo en plural pensando mucho en este libro de Michael Warren de públicos y contrapúblicos porque ahí es donde se generan relaciones experiencias y desde luego afectos yo creo que también hay que cuestionar esos modelos de gestión de los grandes museos canónicos y volver a lo pequeño yo creo que defender la escala inmediata justamente apelando a la ciudadanía independientemente que la cuestión de cómo crear estas nuevas ciudadanías que el entorno nos exige que creo que es uno de los subtextos o líneas de las grandes preguntas que te haces en tu libro cuál sería esa nueva ciudadanía que nos exigiría este nuevo entorno creo que de todas maneras en los museos contrario a lo que muchas veces se dice representan un papel importantísimo en este encuentro se han mencionado bastantes casos de museos con estrategias de pequeña escala que creo que es muy saludable que conozcamos unos y otros habla también de la piratería por cierto yo iba a poner un slideshow un poco random aquí no sé si alguien me puede ayudar a que gire porque en el museo universitario El Chopo que se funda en 1975 es parte de la UNAM la Universidad Pública de México que cuenta con autonomía y esto ha dado finalmente también un papel muy importante a sus políticas culturales y este museo se inaugura en el 75 en el norte de la ciudad en un barrio popular lejos del campus y como tal fue un museo muy permeable muy poroso al entorno de este barrio bajo donde se emplaza en el norte de la ciudad dio cabida a prácticas barriales a culturas populares y además en este contexto de estigmatización de las culturas juveniles y alternativas de aquella época dio cabida por ejemplo a actividades de distintas subculturas movimientos de género el movimiento feminista el movimiento gay y en 1980 crea un encuentro todos los sábados de melómanos que se llamó tianguis es la palabra náhuatl y que se haya creado como de uso corriente para referirnos a los mercados callejeros en México entonces crea el tianguis cultural del chopo que era un tianguis un mercado un lugar de encuentro para intercambiar grabaciones y revistas publicaciones y parafernalia relacionada con la música no comercial hablar de música no comercial en 1980 en México era hablar de toda la música digamos menos la que difundía el corporativo monopólico Televisa en ese entonces sin embargo a las pocas semanas los géneros musicales diversos clásica nueva trova canción de protesta jazz blues son desplazados por el rock porque como estaba perseguido casi prohibido la afición musical de rockera era invisible entonces toma el mercado en la práctica crece tanto que en 1982 tiene que salir del museo y se establece enfrente del museo en 1985 los vecinos los corren con la policía y empieza una deriva y en 88 se establece en donde hoy sigue existiendo varias décadas después este tianguis o esta experiencia del tianguis cultural del chopo es muy importante para la escena musical y cultural mexicana y desde luego como referente actual para nosotros en el equipo que dirige ahora el museo por varias razones pero a donde quiero llegar ahorita es que finalmente nuestra globalización o nuestra internet en México para tener acceso a la música era la economía informal y justamente había puestos que grababan en cassette especializados por género su música y se decía que era piratería y nosotros en ese entonces decíamos que eso no era piratería en el sentido de que no eran justamente mafias organizadas las que lo distribuían sino gente aficionada a un género cerca de los 90 va a tocar no había conciertos internacionales en México hasta principios de los 90 en un momento dado va Peter Gabriel a tocar y andaba de novio con Sinedo Conor y fuimos al tianguis del chopo y yo trataba de explicarle a ella que estaba sucediendo en ese mercado y ella decía es que es piratería de pronto escucha en un puesto el concierto que habían dado el día anterior con Peter Gabriel y ya lo estaban vendiendo y no lo entendía finalmente ella no quería dar autógrafos pero se acerca un chavo con un CD un compact disc y me dice que le diga que le dé un autógrafo ahí ella lo ve y dice he estado buscando por varios años este concierto sabía que se había grabado era una grabación ilegal del concierto de homenaje a Bob Dylan donde ella tocó y la buchearon porque semanas antes había roto la foto del papa y sale llorando entonces me dice dile que me lo venda al final y que se lo cambio por un autógrafo al final él se lo vende al equivalente de 10 dólares que también le azoró a ella porque pues era un disco que en las mecas del coleccionismo mundial Tokio o Londres hubiera costado muchísimo dinero y ahí entendió el papel del tianis del chopo entonces finalmente en ese lugar nosotros tenemos acceso a música de África Fela, Kuti etcétera y justamente para nosotros es importante lo era y lo sigue siendo como una forma de reflexionar en torno a la noción de piratería que además siempre se asocia a la ilegal recuerdo este libro de Ernesto nuestro amigo Ernesto Piedras que habla de una zona de la economía cultural que él llamaba economía sombra donde metía todo lo ilegal y posteriormente lo fue ampliando para incluir además estas prácticas no codificadas por las estadísticas de las prácticas de producción directa de los creadores de la autogestión y ahora además de las nuevas tecnologías creo que una vez más estas reflexiones entre esas prácticas de autogestión del pasado y lo que está sucediendo hoy en día en el entorno que tú le escribes son sugerentes para incorporar a la práctica de los buceos porque incluso si hoy en día a los consumidores se les llama a muchos de ellos emprendedores es también una forma de despolitizar lo que en los 80 era la autogestión ¿no? entonces esto para nosotros ha sido importante esto no está random que yo quería que no estuviéramos esclavizados al no sé si me pueden ayudar que se vean porque hay fotos de este tianguis cultural que a nosotros nos permitió además crear un proyecto que se llamó Cacao Cooperativa Autónoma de Comercio de Obras el cacao era la moneda precolombina en México y fue también una especie de encuentro o tianguis de productores culturales ya no solo musicales y además se establecieron distintos programas de no sé quién iba a ayudar con el powerpoint a ver si bueno esto arriba son la idea era no hablar de esto sino que estuviera ahí girando arriba es el tianguis cuando estaba dentro del museo y abajo es cuando estaba fuera del museo esos eran públicos yo en el 83 trabajaba en la zona del poniente de la ciudad que eran arrabales con se les llamaba pandillas o chavos banda yo les llamo palomillas porque la noción de pandillas es muy con otra carga y estos eran el público uno parte de los públicos que bajaban al museo pero bueno si podía estar haciendo así yo aquí lo dejaría para ceder aquí la palabra en el sentido de poder profundizar en todo lo que estamos hablando hay muchos temas interesantes ahí hablaste de de la experiencia del chopo que ha sido tan valiosa y y bastante programada en distintas épocas por diferentes directores así es interactuando con la zona pero yo diría con una zona underground mucho más amplia de la ciudad de México e incluso de otras zonas del estado de México hoy sabemos por los estudios que hay especialmente de antropólogos y algunos sociólogos de la informalidad que en toda América Latina hay grandes mercados de muchísimos bienes culturales que no son sólo de bienes culturales son ropa aunque también la ropa podríamos verla como bienes culturales y hasta artísticos a través del diseño pero bueno electrodomésticos este todo tipo de objetos en los cuales incluyen los discos incluso los discos reactivados de otras épocas en fin una variedad de objetos estoy pensando en la salada en Argentina cerca de Buenos Aires estoy pensando en Tepito en México estoy pensando en los San Andresitos etc en varios fenómenos en todas las capitales y ciudades medias en América Latina tienen este tipo de fenómenos y hay una circulación mucho más activa de estos bienes entonces a esto se suma el tianguis virtual lo que podemos intercambiar y comercializar en algunos casos en muchísimos con estos bienes que si Neocono se escandalizaba de que tuvieran bueno esto se ha vuelto una especie de normalidad en el sentido de que se considera normal que así se proceda así se descarga así se acceda y hay cuestiones muy gruesas porque sabemos que hay artistas progresistas que han protestado porque dicen es que yo de algo tengo que vivir tampoco puedo regalar toda mi música entonces estoy de acuerdo en que rompamos la cadena comercial que le da un dólar a cada artista y vende el disco a 10 etcétera y ahora de otras maneras en Spotify pero también tengo que cobrar por mi trabajo ¿cómo hacemos? entonces hay un rezago enorme de la legislación como ya decíamos una ausencia latinoamericana en estos temas pero una presencia poderosísima de realidades de hechos de circulación de bienes que ha sido más visible en los objetos más clásicos de los museos nos robaron esto de Moctezuma o nos robaron tal pieza del arte incaico etcétera pero pareciera que esto no forma parte de nuestro patrimonio ¿no? y yo diría para agregar una complejidad más muchos hemos defendido que el patrimonio no es solo los el objeto o el conjunto de objetos sino los usos sociales que hacemos de esos objetos y termino para dejar la conversación ahora abierta con los demás con algo que sucedió en México en los últimos meses ha habido como muchas ciudades latinoamericanas manifestaciones enérgicas enérgicas poderosas muy masivas feministas o por otras causas de género que han sido muy violentamente reprimidas en muchas ciudades y en la ciudad de México hace pocos meses se grafitió la avenida principal de la capital el paseo de la reforma entre ellos principalmente el monumento al ángel que es el monumento al ángel de la independencia y a breve el relato de lo que pasó porque hubo un gran debate público acerca de si había que borrar esos grafitis o dejarlos como testimonio del movimiento pero lo que quiero destacar es que un grupo de restauradoras cuya función es conservar limpiar mantener lo más auténtico posible etcétera dijeron en primer lugar hay que tomar fotos filmar documentar esos grafitis que son parte de los usos sociales del patrimonio y de un patrimonio que representa la independencia luego hay que discutir si hay que borrar los grafitis las restauradoras entonces me parece que estamos en una situación de internacional muy compleja global de los cárteles mexicanos tienen en más de 70 países filiales Tepito el gran lugar del mercado informal o clandestino en México tiene oficinas en China y en otros lugares asiáticos y se agrega todo lo que mencionábamos rápidamente de lo virtual y se agregan por eso me importa colocar este tema los usos sociales del patrimonio que hacemos los ciudadanos como parte del patrimonio yo creo que podemos abrir ahora quiero que antes de ello comentarle este proyecto modernidad pirateada de Jota Izquierdo que postulaba entre otras cosas que la piratería era la única posibilidad para el sur global de tener acceso a la experiencia de la modernidad y conjuntó ahí diversos proyectos desde el movimiento o la escena sonidera que son los sound system para los que no mexicanos muy relacionados con baile el género musical de la cumbia basado también en la circulación de música pirata el movimiento punk y el movimiento de heavy metal y asistieron al museo los distintos clubs o emisoras o colectivos de sonideros o de sound systems y los cuerpos de baile porque también hay clubs organizados ahí en torno al baile y por otro lado regresando a lo del teanguis del chopo donde la circulación de la música era si de compraventa pero sobre todo de trueque tú podías intercambiar discos en los 80 el poco acceso a la música fue una gran ventaja para poder nosotros conocer nuevos géneros y no quedarte adscrito al género que ya te gustaba yo decía que después del teanguis del chopo en México un punk era punk por convicción no por haber nacido dentro del punk o el género talero etcétera y bueno creo que la noción de trueque es otra herramienta o otro referente que puede ser recuperable para la práctica en este caso de los museos que es lo que aquí nos reúnen no sé si podríamos abrir las preguntas como dice Néstor o como está el tiempo nos iban a avisar para terminar ah entonces si ya abrimos a las preguntas ¿no? sí George bueno con respecto a la música hay un fenómeno interesante que se puede registrar a través del blockchain ¿no? que es la misma tecnología que se usa para criptomoneda de manera pero eso lo interesante que el derecho que tiene la persona que registra su música o libro o lo que sea con blockchain siempre va a llevar ese derecho pero eso solo es posible si uno está en digital es decir para el mundo nuevo pero para todo lo otro que es físico como lo que muestras en el chopo lo que viene en los tanguis eso no entra de la misma manera a menos que se convierta en imagen digital ¿no? pero sí se puede por más transformaciones que pase siempre habrá ese registro que lleva a quien registró a través de blockchain bueno yo creo que el universo del tanguis del chopo en su origen ya cambió incluso fue un tanguis perseguido por la policía que al salir del museo empezó a generar sus formas de autogobierno y sus distintas comisiones para hacer equilibrios de poder que esa es otra noción que a nosotros nos sirve que creo que es vigente trabajar desde el museo con las comunidades o las escenas o los colectivos pero siempre teniendo en la mira la búsqueda del fortalecimiento de la autonomía de estos colectivos no la cooptación o la legitimación institucional digamos ¿no? el tanguis del chopo pues generó estas formas de autogobierno y había incluso una comisión de vigilancia que avisaba a los chavos cuando llegaba la policía ¿no? que incluso generó normativas adentro fue perseguido y nunca se pudo acabar con él y lo que le ha cambiado el sentido recientemente que también J. Izquierdo lo ha estudiado en esta exposición es justamente el acceso a la red porque ahora las rarezas musicales ya no se encuentran en la calle están en la red y se ha vuelto ya Néstor habló de los mercados callejeros en Latinoamérica en el caso mexicano creo que los mercados callejeros convencionales se han chopizado porque ya encuentras música ahí de distintos géneros ya te puedes hacer tatuajes perforaciones y el chopo el tanguis del chopo a su vez que ya no pertenece además al museo es decir autónomo se ha convencionalizado ahora los dueños de los puestos los rentan a comerciantes de ropa entonces se ha vuelto meramente un lugar de encuentro de subculturas pero ya no es el lugar de los hallazgos musicales ¿no? sí creo que el escenario ha cambiado pero creo que de todas maneras el museo sigue siendo un lugar importante para propiciar la experiencia musical o de otros campos culturales porque además el museo del chopo lleva el nombre de museo pero es más como un centro cultural una plataforma de encuentro y de contaminación volviendo también al pasado y me gusta hablar del pasado porque finalmente como dice Néstor mucho de lo que ahora hacemos es recuperar o reflexionar de ese referente anterior pero ahí está prácticamente el programa del museo del chopo en el pasado hay testimonios por ejemplo que llegaban los punks que a diferencia de otros lugares donde se cuestiona que el museo meta el movimiento punk a las galerías fue el movimiento punk y otras subculturas que metieron a este museo a su movimiento iban se reunían ahí y de pronto había una inauguración de una exposición conceptual o del movimiento gay y ellos entraban porque había vino y conocían un nuevo universo y a las dos semanas tengo los testimonios los punks estaban marchando con su propio contingente en una marcha gay digamos entonces para mí también es muy importante sobre todo retomando lo que Lain decía de incorporar a los que odiamos o a esas gentes que luego no tomamos en cuenta a nuestros museos creo que este museo históricamente ha sido un lugar de diálogo entre lo alto y lo bajo entre la institución y la calle y entre las distintas escenas culturales que volvieron muy poderosa la escena cultural mexicana de los 80 y los 90 que todavía hoy se sigue reflexionando de ese poderío y creo que parte de esos poderíos de esa escena y de este museo era ese diálogo entre los diferentes no nada más estar trabajando a la manera de guetos o de élites sino de la contaminación ¿Más preguntas? ¿Para ya hay una pregunta? Sí hablando un poco de este tema del uso del patrimonio estaba pensando en el caso de Ecuador que pasaron ahorita también hubo todas estas manifestaciones y claro por una parte estaba todo el tema también de los grafitis en el centro histórico de grafitis que denuncian la situación política de lo que se vivió en las calles de lo que estaba pasando y también por ejemplo el uso de las piedras de los adoquines de las casas patrimoniales o del centro histórico entonces había también este debate del daño del patrimonio pero al mismo tiempo de la legitimación del movimiento social o la deslegitamización de este movimiento social porque se usaban elementos patrimoniales eso estaba dañando la ciudad por otra parte también algo que fue bastante interesante es que justamente en un lugar que se llama El Arbolito donde fue como el campo de batalla digamos para protegerse contra los abusos y los policías sacaron un montón de adoquines e hicieron barricadas pero el día en que se acabó las manifestaciones hubo al día siguiente más bien se comenzó a limpiar todo y la gente hizo una cadena humana para volver a poner los adoquines en el lugar entonces eso fue como algo también bien loco y pensando en este tema de la ciudadanía de estas nuevas ciudadanías que estamos generando o no o de qué manera nos apropiamos de este patrimonio también después de estas manifestaciones en la Universidad Central varios colectivos hicieron una exhibición con los diferentes elementos que se usaron en las manifestaciones los escudos por ejemplo que hacía la gente de cartón o con latas las fotografías las piedras o sea diversos elementos que se retomaron durante estas marchas fueron expuestos y exhibidos y también las fotos de los grafitis que después iban a ser borrados entonces me parece como bastante interesante justamente porque pone en cuestión todo esto ¿no? esto ¿quién nos legitima o quién deslegitima estos movimientos sociales? ¿cómo nos apropiamos del espacio público del patrimonio? también para visibilizar los procesos que están sucediendo ¿no? porque a lo mejor si no pintaban en esos espacios nadie se hubiese enterado entonces también ¿dónde estamos poniendo esos mensajes? no es en ningún lugar así banal o sea también creo que son formas de generar nuevas ciudadanías y de apropiarse ¿no? del espacio urbano del patrimonio de darle nuevo uso y de hablar del presente entonces bueno era una muchas gracias sí algo que me invita a decir esta intervención esta información que trae la compañera de Ecuador es cómo países que parecían tener una cierta estabilidad cuestionada polémica se sabía en algunos casos más que en otros el caso de Ecuador la polémica entre los dos presidentes y los movimientos que tienen cada uno movimientos sociales el movimiento indígena que se sentía irrepresentado etcétera que cuestionaba el extractivismo y todas esas cosas digamos que pasa en toda la zona andina en toda América Latina y llega hasta países como Chile donde nos hicieron quisieron hacer creer durante décadas que todo iba bien que era un modelo económico el modelo de las las formas de jubilarse de pensionarse etcétera y y lo exportaron e hicieron negocios con ese modelito este y de pronto estalla y esa contención de mucho tiempo genera una violencia que lleva en primer lugar a pasmarse a los liberales y en segundo lugar a situaciones para las que no estábamos preparados y aquí cito literalmente un una un correo de una profesora chilena que antropóloga que me decía este viendo la cantidad de certificados médicos de estudiantes por depresión que tengo que considerar me doy cuenta que para esto nunca me entrenaron como profesora la depresión contiene mucha violencia pero hay otras formas de indignación que se expresan rompiendo destrozando incluso medios de transporte de uso colectivo como ha pasado en muchas ciudades en México en Brasil entonces las líneas que se quieren trazar a través de la violencia de los perdigones de la censura de desactivar a los medios que muestren en otro país etcétera ya no funciona pero creo que es importante que nosotros los que estamos del lado de la indignación también nos demos cuenta que de lo que antes creíamos que podía canalizar esa indignación que era una organización social sindical partido político revolucionario tampoco funcionaba porque esos partidos están desacreditados y porque tenemos nuevas formas de organización que son a veces estos colectivos que ni siquiera quieren llegar a las instituciones consagradas a los museos ni quieren llegar al parlamento quieren hacer sociedad de otra manera entonces y en parte la están haciendo y en gran parte la están haciendo para volver al comienzo por las redes digitales pero a su vez esas redes digitales no son emancipadoras solamente sabemos ya tenemos suficientes datos y casos en estos días hemos tenido incluso con participantes que han hablado en este congreso de maltrato en las redes sociales de una indignación que se canaliza de una forma muy caótica y ahí tenemos que preguntarnos incluso sobre las idealizaciones que hemos hecho de estas formas alternativas tanto de los mercados alternativos físicos como de los virtuales o de la forma las redes sociales ¿no? ¿son instrumentos democráticos o es otra cosa lo que está pasando? un filósofo alemán por aquí el nombre Marcus Gabriel dice que internet es una estructura que produce asimetrías económicas entre los propietarios de las condiciones de producción y los usuarios no hay democracia en internet dice Gabriel hay cero democracia online porque la plataforma de la máquina de búsqueda de las redes sociales define la regla de comportamiento y llega a decir después que las redes sociales son espacios de consolidación y amplificación del odio son tribunales sin jueces solo con fiscales no hay tiempo para la deliberación ¿no? entonces son instrumentos magníficos para comunicarnos para dar información sobre lo que sucede en Chile en Ecuador en Bolivia que no dan los medios en papel ni las televisoras pero también son tribunales sin leyes ¿no? y me parece que estamos en una escena comunicacional cultural sociocultural en el sentido radicalmente nueva y a mí me gustaría que que pudiéramos participar y opinar con más libertad no me viene mejor palabra que esta tan gastada pero más posibilidad de ser escuchados finalmente eso es lo que importa cuando disentimos de los canales y de las formas tradicionales de organización o de la santificación del pueblo como que nunca se equivoca etcétera etcétera especialmente en esta segunda década del siglo XXI pero me parece que nos falta todavía reconsiderar cómo hacer agencia cómo hacer organizarnos de otra manera como agentes para hacer circular una información deliberativa constructiva que destruya lo que tiene que destruir pero que no destruya a los compañeros yo creo que efectivamente no es blanco o negro tu libro en ese sentido es muy elocuente pasar de la idealización tipo Hakim Bey que hablaba como la internet como un lugar libertario que después se desdijo y dijo es un gran mall sin embargo también presenta retos fuertes aprovechando que está George aquí tienes un texto que hablas de las músicas plebeyas cómo las nuevas tecnologías han permitido que distintos sectores sociales puedan autorrepresentarse en sus géneros musicales como la Tigresa de Oriente y distintos exponentes y cómo nos ponen en un lugar muy riesgoso a nosotros para poder abordar estos temas tú cuestionas el uso de camp o kitsch para referirnos a estas prácticas y arriesgas proponiendo lo de música plebeyas pero justamente a donde quiero llegar es cómo en los museos lo que está sucediendo también nos pone en un lugar muy difícil de cómo trabajar con todas estas escenas sin jerarquizar desde fuera estas prácticas la pregunta que quería hacer viene a colación con lo que estás diciendo por ejemplo de algo que tú has trabajado mucho que son los festivales en Casa del Lago y en el Chopo el festival de por ejemplo ¿cómo se llama? Mestizo Radical Mestizo o decía En Voz Alta ahora estoy viendo también otros festivales que no sabía también que tienen en el Chopo ¿en qué sentido utilizas esta estrategia de los festivales? Bueno para cerrar lo anterior nada más creo que en ese sentido lo que está planteando Néstor entre gubernamentalidad y ciudadanía creo que son dos puntos que nos enmarcan muy bien estas reflexiones bueno los festivales son plataformas en realidad de romper la segmentación disciplinar que regía el Museo del Chopo cuando nosotros llegamos o la Casa del Lago que era el otro lugar donde estuvo donde hicimos Poesía en Voz Alta que era también un lugar para recuperar distintas prácticas que podríamos llamar poéticas o de lenguaje que no se tocaban ¿no? desde poesía digital o poesía visual o poesía de alta cultura con ahora ya no es novedad desde luego esto fue en 2005 con hip hop o con repentismo caribeño o son jarocho una vez más el diálogo entre lo alto y lo bajo o por ejemplo que viniera Linton Quincy Johnson creador jamaicano radicado en Londres de la dog poetry a alternar digamos con un grupo de son jarocho o un poeta indígena y también algo de lo que hacemos mucho es no abordar lo indígena como folclor o cultura popular sino como cultura contemporánea romper con esta idea que los jóvenes indígenas o las comunidades están aisladas de lo contemporáneo y están condenados a repetir la tradición por siempre por todos los por los siglos de los siglos cuando al revés cuando creemos que no que los jóvenes están igual experimentando con sus propias tradiciones ¿qué otro festival dijiste? bueno radical mestizo era un término que de hecho tomo prestado de un DJ español floro para sustituir la noción de músicas del mundo que finalmente es una categoría mercadológica acuñada en Londres en Inglaterra desde el mercado anglosajón como mercado dominante donde todo lo que no es cantado en inglés es música del mundo pero pues todo es la música del mundo entonces es poner en un mismo saco una diversidad enorme de géneros musicales lo mismo la noción de indígena que es muy homologuiza toda una diversidad cultural entonces utilicé ahí otro nombre para poderme referir a esta realidad global de distintas propuestas y sobre todo establecer un diálogo sur-sur no a través de la legitimación de los artistas africanos por decir algo en los mercados dominantes en que otro bueno poesía en voz alta se llamaba en Caselago aquí en el Chopo recuperamos parte de esa práctica y creamos un festival que se llama Un Tiro de Dados y desde luego está el festival Estruendo Multilingüe que originalmente se llamaba Estruendo Multilingüe Festival de Música Indígena Contemporánea pero los propios chavos que llegaban decían es que no queremos venir a tocar un festival de música indígena se sentían segregados entonces quitamos el término indígena se llama Estruendo Multilingüe Festival Internacional de Música actual en diversas lenguas y además alternan con grupos locales tanto como para atraer grupos como para también una vez más romper con esta idea de segmentación de escenas no sé qué otro festival mencionaste Sí Sí, esos dos ¿Quién más? Acá Perdón Sí, bueno yo quería seguir con el tema de los monumentos patrimoniales creo que si yo fuera ahorita la persona que va a decidir si se conserva o no se conserva creo que tomar esta decisión yo sería totalmente erróneo y creo que es una más bien es una muy buena oportunidad para o sea tomarlo como un pretexto para abrir diálogos me parece muy muy interesante como muchas personas voltearon a ver y se preocuparon por ese monumento pero también me parece muy interesante la otra postura de conservarlo entonces justo creo que son muy buenos momentos en los que debemos de estar atentos para tomarlos y justo en esta construcción de ciudadanía pues abrirlos al debate y abrirlos a la reflexión y que sea si al final somos las personas quienes les damos significado a los objetos patrimoniales pues seríamos nosotros quienes tendríamos que decidirlo pero no sólo para tomar la decisión de conservarlo o no conservarlo sino también para justo repensar las maneras en que estamos manifestándonos y justo para construir comunidad ¿no? al final Más Perdón Ciudadanía Bueno justamente quería agregar algo a ella que detrás de los monumentos también hay artistas hay picapedreros hay gente que puso su trabajo ahí con lo cual también esto es algo para pensar ¿no? que no es nuestro monumento sólo por ser patrimonio sino porque hubo también alguien atrás que trabajó para hacer eso esa es una reflexión nada más Hola Bueno mi duda surge a partir de lo que ustedes empiezan a mencionar como la piratería entonces pues bueno justamente cuando ustedes empezaron a hablar de eso me vino a la mente otra palabra ¿no? que es la falluca entonces pues bueno quisiera que pudieran ayudarnos como a a ver si existen diferencias o cuáles son esas diferencias entre entre esas dos palabras Hola bueno es que parece que no hay una coordinación de micrófonos bueno Néstor nos hablaba de este fenómeno del mercado que se presenta en varias partes del mundo y Pacho con esto de lo alto y lo bajo y como el chopo ha sido esa conexión entre eso muchos bueno yo soy de la ciudad de México crecía ahí y a muchos de los productos musicales jamás hubiera accedido si no hubiese existido el chopo y muchos crecimos y producimos arte en el caso artista a partir de eso esto yo pienso que ya en una comunidad global todos empiezan a responder y a reaccionar a todas estas evoluciones de el compartir la información y la creación y los medios pero entonces mi pregunta es por ejemplo en foros como estos en los que todos estamos buscando el 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 cómo llegar a todas las masas y cómo se están moviendo los nuevos medios me pregunto por qué en esta mesa no hay de pronto un youtuber y un influencer yo sé perfecto que diríamos bueno es que el discurso bajaría porque cómo voy a poner una mesa a un chavito que se mete cosas en la nariz al lado de Canclín y de Pacho entonces dirías como que por qué meter a alguien pero hay distintos hay youtubers que tienen un discurso más serio está en Colombia un fenómeno bueno Samper que de pronto aunque tenga una preferencia política o signifique políticamente algunas cosas de pronto que entre en estos discursos y él mismo difunda las cosas que han sucedido vimos el el museo de la memoria indómita que es totalmente más algo más cercano a lo que realmente pertenece a una memoria de lo que ha sucedido en México y que y que debería debiera conocerse más entonces Mirela nos decía hay que hacerlo con inteligencia yo pienso entonces por qué no también meter en estos discursos y realmente abrirnos a estas personas que están como profesionales de los medios no es que precisamente hayan estudiado para eso pero de pronto tienen un impacto en las masas que no nos están escuchando y esto bueno viene a colación porque yo estoy poniendo un museo en Quintana Roo y estamos pensando todo esto de pronto cómo vamos a poder incluir y llegar a todas estas masas pero sí que tampoco nuestro discurso se dañe porque otra cosa que me pregunto es por qué no está por ejemplo un representante de los mayas de los hopis o no sé un quero por ejemplo que acaban de salir a la luz ellos también hacen sus exhibiciones porque esta intuición de exhibir lo que produce el ser humano pues se da a lo largo de la historia es decir aquí nadie aquí tenemos más de 300 años pero sin embargo vamos a la historia y vemos que los fenómenos se han repetido y las preguntas prácticamente podrían ser las mismas entonces cómo es que de pronto no vemos que las preguntas son las mismas y las soluciones se han dado igual y realmente invitar a estos sectores a los cuales no llegamos nuevamente utilizando los medios o sea haciendo inteligencia como se decía al principio tratando de ver cómo realmente agregarnos todos ya que toda la comunidad se ha estado comunicando tanto ok ya nos están apurando un poco bueno yo creo que eso es lo que estamos hablando de incluir cada vez más sectores ¿no? sí y podría vincular rápidamente con lo que se preguntaba sobre piratería o fayuca ¿no? son palabras que tienen una un universo social lingüístico distinto un arraigo diferente e implicaciones no soy especialista en el asunto pero me parece que algo que habría que hacer es pensar dos cosas por un lado cómo hacer participar a los falluqueros a los que hacen la mal llamada música pirata u otro tipo de uso de descarga lío etcétera este y la otra el otro tema ya que pones lo de la fayuca no sé estudiar antes de decir esta es la mejor manera de llamarlo y hoy sabemos la discusión mundial que hay sobre los lenguajes inclusivos lo políticamente correcto etcétera bueno si lo queremos tomar por ahí ¿qué implicaciones sociales tiene? si decir falluca en vez de piratería podría continuar a estigmatizar o a reivindicar no lo sé habría que analizarlo me parece que hay que hacer incluir no solo en en las instituciones en los congresos sino en las investigaciones esas voces y entender mejor cuáles son las lógicas con las que las comunidades se identifican pero a lo que quería llegar como una parte importante del problema porque creo que no ha aparecido todavía es que falluca está asociada a altas dosis de violencia y de muerte en México no es una cuestión menor y el gobierno de la ciudad de México no sabe bien qué hacer con Tepito no sabe bien qué hacer con los mercados informales entonces este deberíamos incluir también esta problemática dolorosa dramática en lo que tenemos que hablar pero necesitamos dejar el salón para ir a otra y yo cerraría también como respuesta global de lo que se ha dicho en que el libro y la reflexión de Néstor abren muchas preguntas más que respuestas y creo que eso es también el enfoque que hay que enfatizarlo porque ya se ha dicho que los museos podríamos seguir y dos que tampoco creo que existan modelos de gestión museal y lo del chopo es un referente nada más no lo pretendo proponer como un modelo y sí quiero enfatizar que el dispositivo museal es por sí mismo problemático y el tema de la patrimonialización lo es y que creo que hay que acostumbrarnos en los museos a trabajar con preguntas abiertas y con problemas y asumir que el propio dispositivo es un problema y creo que también hay que asumir que no el éxito de un programa de un museo no son las masas yo creo que hay que enamorarnos otra vez de lo pequeño y lo diverso y no creer que la gran escala está garantizando una receptividad crítica nos tenemos que ir muchas gracias y no creer